Bueno, vamos a hacer hoy un vídeo, recordar que a lo largo de esta primera evaluación hablamos de un término que se llamaba resiliencia, ¿no? Un término que, bueno, estaba relacionado con la empatía o que era, bueno, pues otra, el espate del banco de la empatía, la asertividad y el tercero era la resiliencia, ¿no? La resiliencia y un término de estos que se inventó, o sea, que se empezó a citar por este señor, el creo que es el señor Rothberg, en 1995, pero yo que he llegado que existe desde siempre, ¿no? ¿Adrien puede decir, se acuerda lo que significaba ser resiliente? ¿Qué era la resiliencia? Hoy en día muchos políticos hablen de lo que es resiliencia y como resiliente, ¿y qué resiliencia? Resiliencia, bueno, pues era la capacidad para superar las adversidades, ¿no? O sea, la capacidad para sobreponerse a todos los avatares que nos ataquen en la vida. El otro día un capítulo de la gesta de GIF de Ketching en la OVNO, que yo un profesor así muy innovador, pues precisamente hacían este ejercicio, ¿no? Y este ejercicio yo a veces sé que lo hago pues con lo que se llaman cursos de formación continua, con profesionales, con gente mayor, porque tienen una experiencia bastante más larga que gente que sois de la ESO sobre el concepto de resiliencia, ¿no? Básicamente, pues yo como soy capaz de trabajar sobre la resiliencia, bueno, hay dos aspectos que yo tengo, yo soy y yo puedo, ¿no? Yo tengo, yo tengo, ¿qué significa yo tengo? Pues, por ejemplo, yo tengo un sueño, ¿no? Yo tengo una aspiración en la vida, yo tengo, pero pues es lo que yo tengo actualmente ahora. Alguno de vosotros puede decir, pues yo tengo una familia, yo tengo un amigo, tengo una amiga, tengo unos amigos, tengo unas amigas, tengo unos deseos por hacer algo, tengo alguien que me defiende, tengo alguien que en algún momento va a tirar por mí para ayudarme a hacer lo que pretendo, ¿no? La segunda parte, ¿y él yo soy, no? ¿Qué soy yo? Bueno, pues yo, evidentemente, cada uno tiene unas perspectivas suyas, como cuando antes os pedí yo qué nota era la que esperabais en la asignatura y casi todo el mundo decía una nota más baja de la que verdaderamente sacaba muchas veces, o sea, sacaba, ¿no? O sea, esto pues es por modestia o por miedo a, pues, equivocarse, ¿no? Y el yo puedo, ¿no? El yo puedo, hay, como dicen los americanos, hay camas, yo puedo hacer algo, ¿no? Hay guante y camas. En algún, eh, alguna campaña de publicidad de una marca deportiva se decía, hay guante y camas, ¿no? Yo puedo hacer algo, ¿no? Por ejemplo, yo tengo un sueño, yo soy una herramienta y yo puedo conseguir ese sueño a través de esa herramienta que soy yo, ¿no? O yo soy, yo tengo, la expectativa de que todos aprobéis esta asignatura y que salguéis una nota y que aprendáis algo más allá de lo que hay en la asignatura, pues, a crecer como personas. Yo soy una herramienta, solo soy una herramienta para transmitir conocimiento, no soy más que una herramienta para transmitir conocimiento y puedo, si utilizo bien ese instrumento, esa herramienta, con los vídeos, con las clases, con lo que sea, puedo intentar que mis objetivos, que en el fondo son los vuestros, se cumplan, ¿no? Hay un mentalista asturiano que se llama Anthony Blaine que está saliendo ahora, por favor, rayándolas, que está saliendo otra vez ahora en los medios de la sexta noche y tal y una persona que adivina, bueno, pues, no solo adivina números, adivina, pues, la fecha de las personas, lo que están pasando las personas, adivina circunstancias y demás y, al final, termina sus actuaciones diciendo no, no echen más detrás de ello, no corran más detrás de ello, que es todo producto de su imaginación. Yo Anthony Blaine conocílo hace más de 20 años en el entrego, que hizo una actuación de la que él estaba saliendo y, bueno, pues, se dejaba asustado con estas circunstancias, ¿no? Bueno, entre otros aspectos, ¿no? No hay que seamos todos Anthony Blaine ni mentalistas de ese tipo, pero sí que esas historias de vidas, la historia de vida de él, bueno, pues, él era una persona que era de Oviedo, estaba haciendo medicina y me gustaba, después de estar con unos cuantos años, pues, tuvo la capacidad para transformarse y conseguir ser uno de los mejores mentalistas de España, por lo menos, y casi del mundo. Tiene una página web y, bueno, ya lo sale los sábados por la noche en las sextas noches, ¿no? Entonces, estos son ejemplos de personas que se hacen a sí mismos y los grandes deportistas, los grandes profesionales, los grandes actores, no me meto en la política porque la política tiene otra serie de características y de competencias, pero sí que yo creo que los grandes actores, grandes deportistas, de las grandes personalidades del mundo real, pues, bien, porque son capaces de ser resilientes, ¿no? O sea, son aquellas personas que no se ahoguen en un vaso de agua, son aquellas personas que luchen por sus objetivos, por sus sueños, a través de lo que son y sabiendo que pueden. Ya sé que esto, en una edad de un tercero de la ESO, tenéis 13, 14, 16 años, y es casi muy duro decirlo porque vivís a la mano de vuestros padres, pero en un mundo, en una sociedad hostil y cambiante en la que nos encontramos, donde dentro de pocos años, porque los años pasen rápido, vais a tener que pelear por un puesto de trabajo en condiciones, bueno, pues, de, por lo menos, igualdad con otra gente que va a tener las mismas posibilidades, incluso a lo mejor, mejores posibilidades que vosotros, ¿por qué? Porque tienen otras, no digo capacidades intelectuales, sí, pero sí capacidades a lo mejor para acceder a la información mejor que vosotros, pues, ya lo que nos queda, ¿no? El ser resilientes, el ser duros y consecuentes y no ceder ante la menor adversidad, ¿vale? Entonces, esto es igual que si uno de vosotros juega fútbol o a un cesto o toca en un conjunto, en una orquesta o en un otro, y no yo es titular, ¿no? Y se vence y se deja, y como yo no soy el solista o yo no soy el que toca el bajo titular o no soy el jugador titular de baloncesto o de balonmano, pues, abandono, ¿no? Hay que seguir, porque yo soy, yo soy la capacidad de vencerle estas circunstancias al verse con los que me encuentro, ¿vale? Pues en esto, en el fondo, lo que Bob, Berwerner y otra serie de personas, pues, intentaron introducir en, digamos, en el mundo de todo esto de las habilidades sociales, del tema de la emprendeduría, de la empresa, pero que ya existía, ¿no? La generación de vuestros abuelos, los que vivieron la posguerra, sabe mucho de resiliencia, aun no sabiendo lo que era la resiliencia, es un término que no existía, ¿no? Porque tuvieron los arrestos y la capacidad para enfrentarse a un mundo adverso que era el de la España de la posguerra y poder hacer que vuestros padres y vosotros tuvieseis una expectativa futura, una expectativa, pues, más o menos adecuada para poder, poder, bueno, pues, mantenerse y sobrevivir y ya os digo un entorno que en la economía y en el mundo de las ciencias sociales son, o se llame, cambiantes y hostiles. ¿Alguna pregunta? ¿Algo que queréis preguntar o que os haya resultado extraño de esto? ¿Algo? Para enriquecer el vídeo, más que nada, para que no sea yo solo el que hablo. ¿No tenéis alguna pregunta? Bueno, entonces, colgaremos este vídeo en el tema 3 como fin de materia y, bueno, por la expectativa de que por lo menos Anthony Blaine nos pueda ver. ¿Vale? Gracias. Gracias.